¿Qué es eso, chicos y cabros? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un súper buen día hoy. Hoy vamos a revisar mi video más popular, o uno de mis videos más populares. Roblox arreinó mi vida. Es un video que yo subí hace ya... Ni siquiera me acuerdo hace cuánto, hace ya harto tiempo. Y le fue increíblemente bien, súper, súper bien. Pero, los comentarios de ese video... Así que hoy día literalmente vamos a reírnos de comentarios de ese video. Así que, sí, XD. Así que quédense que yo creo que va a estar bastante, bastante interesante, la verdad. Hablando de cosas interesantes, no sé si alguna vez habían escuchado hablar de Project Z. Project Z es una aplicación donde varios usuarios pueden juntarse en grupos para hablar de temas que les interesen. Pueden hablar ya sea por chat de voz o por escrito. Así que si alguna vez tuviste problemas de conocer gente y quisiste conocer a gente para hablar en general en internet, puedes usar, por ejemplo, la función de Meet para conocer gente con gustos similares a los tuyos. Puedes tener blogs personales que puedes personalizar muchísimo. Yo encuentro que es una aplicación súper, súper útil para conocer gente con tus mismos gustos, de una manera sana y rápida. Así que los invito a todos a registrarse con mi código EXODO, con dos O. También les dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Recuerden también unirse a mi grupo dentro de la aplicación. Me creó un grupo para que si llegan a la aplicación, al menos tengan gente con quien hablar que tenga gustos en común, ¿cierto? Así que eso, recuerden registrarse con el código EXODO, con dos O. Y muchas gracias a Project Z por patrocinar este video. Bueno, como les explicaba en la introducción, hoy día nos vamos a tomar el tiempo de revisar los comentarios de mi video más visto. De primera, ya les digo, o sea, en este video va a haber mucho cringe. O sea, hay muchísimos niños que no sé por qué, cómo llegaron a mi video y empezaron a comentar cosas como esta. Estos videos son tontos, igual como la niña esa. Emojis. Así que sí. No solamente niños, sino que esta persona parece que es una adulta. No sé si era un niño en una cuenta o una adulta, pero bueno, así que eso, vamos a empezar a leer ese tipo de cosas. Para los que nunca han visto ese video, les voy a dejar un pequeño clip de introducción como para que se hagan una idea de más o menos qué se trataba. Como pudieron ver, es básicamente una mujer, una niña que se pone a llorar porque le hicieron bullying en Roblox. Le dijeron, creo que su mamá era gorda, algo así. Se ponía a llorar, hizo un video entero llorando. Hablando de eso, esta tipa tiene un montón de videos hablando un montón de estupideces en su canal. Así que sí que le gustaría que hablara de algún otro video de esta tipa. Hay muchísimos más. Hay gente que me ha dicho que es sátira, pero bueno, sea sátira o no, son divertidos de ver y divertidos de comentar de todas formas. Al ser un video de Roblox, la verdad es que inevitablemente yo creo que iba a atraer a una audiencia de menor edad. Porque sé que muchos de mi canal juegan Roblox activamente y no son niños chicos, ¿cierto? Pero en YouTube ustedes saben cómo funcionan las recomendaciones. Cuando los videos se empiezan a recomendar, les llega a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es a todo el mundo, así que por eso hay comentarios como los que les voy a mostrar ahora. Así que empezamos con el primer comentario. Bueno, en realidad sería el segundo, pero el primer comentario. De Juana María Amador, que pone, a mí también me arruinó Roblox. Yo solo quería jugar un juego y siempre me salía. ¿Qué? Estoy garantiendo el comentario. ¿Qué supone que significa esto? Quería jugar un juego y siempre me salía. ¿Qué? Siempre apretaba salir. Porque no sé por qué. Ahí yo creo que se dan cuenta el tiro de que sí son la mayoría niños de los que comentan esto. Así que no me estoy riendo de ello en sí. Les digo que por favor no le vayan a tirar hate ni a responder los comentarios. Por favor. O sea, este video lo estoy haciendo para reírnos en general. Emily pone, literalmente a mí me dicen lo mismo. Empieza a insultar a mi mamá, pero yo la defiendo. Pero no me ha hecho llorar, que es un juego y no es necesario llorar por cosas ridículas. Muy bien. ¿Saben qué? Emily probablemente es una niña y es una de las personas más inteligentes que vio el video. Quien toque fried chicken. Me comenta. Oye, perdón por decirte esto, pero te parece mucho, Cristian. Ok, este ya no es gracioso. Este ya no es gracioso. Gerardito, no he visto el video. No he visto el video, pero creo que es mejor. No he visto. Bueno, no puedo leerlo. No he visto el video, pero creo que mejor ya no se metan en Roblox. Porque a mí sí me gusta Roblox. Y donde llegué a pasar algo en Roblox, yo me encargaré de que otro puto juego de niñas desaparezca. Y Roblox no, porque Roblox es mi juego favorito putos. Cara enojada. Ok. Man, es que de verdad. A veces me pongo a pensar. No sé si estos comentarios, algunos son irónicos. ¿Serán algunos de mentira? ¿Será alguna persona que se está burlando de mí sin querer, comentándolo como esto? Para que yo me crea que es de un niño de verdad, cuando en realidad no lo es. Cabe decirte que yo no tengo absolutamente nada en contra de Roblox, ni de la gente que juega a Roblox. De hecho, ahora se está volviendo súper popular porque mucha gente está jugando este, el juego del calamar en Roblox. Que está absolutamente bien, o sea, no tiene ningún problema ni nada. O sea, yo no, como dije, no tengo ningún problema con la gente que juega a Roblox. Pero este tipo de comentarios me hacen reír, así que decidí hacer un video entero de esto. Bueno, sigamos. Mariana pone... Roblox van a eliminar el 4 de diciembre. Porque hay muchos hatchers y estafas. Sí, 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 sí. Van a eliminar Roblox el 4 de diciembre. Una empresa multimillonaria va a sacar su juego porque hay muchos hackers. Me hace total sentido. No entiendo por qué no ocurriría esto. Así que ya lo saben. Van a borrar Roblox. Por favor, jueguen todo lo que puedan porque lo van a borrar. Llega algo para meterme en medio a mí. Literalmente este niño me quiere matar. Omar el Pastor. Mi papá trabaja en Roblox. Y te va a banear. Oh, pero weón, ¿qué es este niño? Este niño que se cree... No, yo tengo GTA 6 en mi casa. De hecho, ya salió y yo lo tengo. Man, es que de verdad los comentarios de este video son lo mejor. De verdad lo siento mucho por hacer un video entero de comentarios. Pero es que tenía que compartirlo con ustedes. Que es lo mejor que he visto en mi canal. Ahora viene una historia triste. Yo sé que los comentarios hasta ahora han sido todos de risa. Pero este, este es muy triste. Así que prepárense. Este es súper triste. Judith Valentina dice, a mí me rompió mi corazón mi novia. Porque yo estaba, estaba jugando Roblox en Granny. Y mi novia vino al juego que yo estaba jugando y me pidió el divorcio. Y me rompió el corazón. Amigos, esta es literalmente la historia más triste que he visto. O sea, me dan ganas de sacarme el corazón con mi propia mano y comérmelo. No, honestamente, weón, ¿saben qué? Creo que estoy teniendo demasiada compasión. Es que, weón, es que tenéis que... Yo cuando era niño no estaba dejando estos comentarios en YouTube. Tenéis que ser demasiado tontos, lo siento mucho. Y ahora yo sé lo que ustedes van a decir. Ya, pero Exo, solamente son algunos comentarios. No, es que hay muchísimos. Hay muchos comentarios iguales. No sé, no sé en qué momento para hacer un video de Roblox me llegó literalmente la audiencia de Mickey Crack. Bueno, es que de verdad, si son niños, no vean mis videos. De verdad, no vean mis videos. Mis videos no son para niños. Literalmente yo puteo cada dos segundos. Este es el video más sano que he hecho, entre comillas, porque no puteaba a nadie porque son niños. No sé, ni me sentiría mal puteando o hablando mal de un niño. Entonces, como que he tratado como de ser como lo más respetuoso posible. Así que, weón, si ustedes son niños, cuidado con lo que comentan. Porque pueden aparecer en un video como este. Emiro no dice, weé, a mí me hackearon y no lloré. Aún así, dolió 2.B. Como llorando. No puedo creer que incluso hasta en Roblox llegó la grasa. Es que, weón, weón, ¿cómo puede haber llegado la grasa hasta Roblox? Es como la misma gente que sube memes de la grasa es la gente que juega a Roblox. Son los mismos niños las dos cosas. ¿Saben qué? Honestamente, yo estoy como más o menos orgulloso de ese video porque tiene hartas visitas. Pero al mismo tiempo, no siento que sea mi mejor video como para hacer mi video con más visitas. Yo sé que hay gente que sí, que a lo mejor le tiene mucho cariño a ese video y que le gustó harto ese video. Pero a mí en lo personal saben que es como, no sé, lo encuentro como raro. Es un video extraño. Pero sí, obviamente estoy agradecido con todo el mundo que lo vio y que comentó y todas esas cosas, ¿cierto? Bueno, ¿saben qué? Ya me estoy sintiendo demasiado bullying. Yo creo que vamos a dejar hasta acá la leída de comentarios porque ya es mucho. Creo que ya es mucho. Me estoy sintiendo como que me estoy burlando demasiado de niños chicos y tampoco es la idea. Porque espero que con esos comentarios se han reído por lo menos una vez porque... Sí, estuvo... Estuvo bastante chistoso recopilar los mejores comentarios. Que puse como 8 más o menos. Pero es que, weón, elegí solamente los mejores. Bueno, como les dije antes, si quieren ver más videos como el de Roblox me reúnen a la vida están totalmente invitados a suscribirse. De verdad, suscríbanse, por favor. Llegamos a los 270K que no falta nada. Y eso, pues voy a tratar de seguir subiendo videos súper seguidos esta semana. Así que estén atentos porque se vienen muchísimo, muchísimo más. Recuerden comentar dos o tres veces para que el video se recomiende. Dejar su like y... Nada. Espero que tengan un súper buen resto de su día y nos podamos seguir riendo con más videos como este. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!